hola a todos hoy es el 18 de agosto quiero que vean cómo sigue mi plan dentro de la tía que tiene está fermentando súper bien estoy muy contenta le puse una luz ahí para que puedan apreciar porque cuando pongo con el flash no se ve tan bien bien está súper activo y estoy contenta les voy a mostrar cómo sigue pero ven toda la actividad que tiene bien voy a estar mostrándole cómo sigue esto esto fabuloso hola a todos hoy es el 19 de agosto quiero que vean cómo sigue mi plan ven toda la actividad que tiene espérenme voy a apoyar y no sé si pueden escuchar las burbujas bien va muy bien les voy a estar mostrando cómo sigue pero estoy muy contenta porque está fermentando muy bien y recuerden que este no usé levadura levadura hice el back slapping de otro vino para que llegue a este punto por eso estoy súper contenta pero bueno les voy a estar mostrando cómo sigue hola a todos hola a todos hoy es el 20 de agosto quiero que vean cómo sigue mi plan la actividad ya está empezando a disminuir hay aún burbujas pero ya no hay la cantidad que había al comienzo ven que ya hay un poco menos aún está muy activo así que va bastante bien estoy contenta el simple hecho de que empezó a fermentar ya me alegró va muy bien hay mucha actividad siempre le pongo la linterna porque se me hace que se aprecia mejor con la linterna el flash no ayuda como ayuda a la linterna hola a todos hoy es el 21 de agosto quiero que vean cómo sigue mi plan hay mucha menos actividad pueden verlo casi nada comparado con cómo estaba al inicio hay una que otra burbujita pero ya mucho menos que antes el globo ya se desinfló pero eso no quiere decir que ya esté bien yo lo voy a seguir controlando y voy a ver cuánto más necesita seguir fermentando pero creo que ya está terminando el proceso de fermentación al menos aparentemente eso se ve pero les voy a estar mostrando cómo sigue por el momento hola a todos hoy es el 23 de agosto quiero que vean cómo sigue mi plan el lobito ya se desinfló pero ven que aún tiene actividad es menos que al comienzo vamos a ver si podemos enfocar pueden ver las burbujas ahora vamos a ver si podemos ahí se ven pero es muy de vez en cuando que suben aunque en la superficie se puedan apreciar burbujas más grandes ya no hay tanta actividad como al comienzo esto no lo voy a colar por un trapito ¿por qué? y porque cuando hice mi queso el queso lo colé con un trapito entonces esto ya pasó el trapito no veo el chiste de volverlo a colar así y ven como hay burbujas pero mucho menos bueno quiero que vean ese polvillo que se está quedando capaz y decantándolo rápido me deshaga de él pero ya no puedo colar esto sí, o sea siempre se puede pero ya no le veo el chiste va a pasar todo en todo caso lo voy a dejar fermentando por un tiempo más aunque ya no haya burbujas capaz le siga teniendo con el globito para para asegurar por un tiempo y luego le cambio por una tapa de de botella una tapa rosca pero va muy bien les voy a estar mostrando como sigue hola a todos hoy es el 25 de agosto quiero que vean como sigue mi plan aún hay burbujitas como pueden apreciar bien no puedo enfocar y atajar la linterna así que ven que aún hay burbujas en la superficie pero ya no veo que suban así que la la fermentación está terminando también noté ven todo ese sedimento que hay en el fondo es bastante muy bien va muy bien les voy a estar mostrando como sigue pero va estoy contenta no creí lo que iba a fermentar así que estoy bastante contenta con eso pero lo que te hace es desinfló hace un tiempo ya por eso que me sigo fijando a ver si hay burbujas bueno les voy a estar mostrando como sigue pero por el momento esto es todo bye hola a todos hoy es el 27 de agosto quiero que vean como sigue mi plan ya no hay burbujas esas que ven es porque los moví nada más para poder filmar pero ya no hay actividad ven todo lo que se sedimentó en el fondo hay mucho polvillo bien así que hoy voy a sacar el globito y le voy a poner una tapa ya que ya no está fermentando más ya no necesito que escape el gas cuando tenga un recipiente voy a ponerlo ahí para iniciar el vinagre y les voy a mostrar como sigue pero por el momento esto es todo son 3 litros de blanco bien ahora sí el globito ya se desinfló y no le pasó nada no entró como fue en el caso del tomate bien solo eso les quería mostrar vamos a ver cuando prosigo con el vinagre pero por el momento eso es todo bye bye